¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a la guía de los desafíos de la semana 2, temporada 7 de Fortnite. En esta ocasión tenemos un par de desafíos muy interesantes, pero antes que nada voy a darles todos los que tienen que hacer. El primero de ellos es buscar 7 cofres en diferentes localizaciones con nombre. Es uno muy sencillo porque solamente hay que ir a diferentes lugares con nombre y por lo menos encontrar un cofre en cada uno de esos lugares. Hay más de 10 localizaciones con nombre en Fortnite, así que seguramente no tendrán problema con este desafío. El segundo que tienen que hacer es hacer daño a oponentes con diferentes tipos de arma. Y ahorita, al momento que yo estoy haciendo este comentario, todavía no está la especificación de a qué se refiere exactamente. Sin embargo, yo creo que se refiere a hacer daño con un rifle de asalto, daño con una light machine gun, una submachine gun, un sniper. Y a lo mejor una pistola. Yo me imagino que más o menos por ahí va este desafío. Pasando al tercero y último de los desafíos para todos, tenemos que eliminar a oponentes. Ya sea en Rivera Repipi o en la Tifundio Letal. En total son 3, así que está súper fácil. Solamente se van a alguna de estas dos localizaciones, eliminan a enemigos y eso es todo. Y ahora pasando a los desafíos que son para el pase de batalla. El primero es un desafío por fases en el que tenemos que visitar un par de localizaciones en una misma partida. En la fase 1 tenemos que visitar Rivera Repipi y Parque Placentero. Y la fase número 2 será algo similar pero con otras dos localizaciones. Ahora amigos vamos a pasar con otros dos desafíos que son los más interesantes en esta semana 2. Y son los que veremos a detalle. El primero es tocar la música en los pianos cerca de Parque Placentero y Soto Solitario. Que cabe mencionar que ya hemos tenido este desafío antes, aunque cambia un poquito. Ahorita en un momento más van a ver a qué me refiero. Bien, pues pasando al próximo desafío que también veremos a detalle aquí en este video. Nos dice que tenemos que competir en una batalla de baile en una mansión abandonada. Este por cierto está muy padre. Y el último de todos los desafíos para la semana es eliminar a un oponente al menos a 50 metros de distancia. Bien amigos, pues prepárense porque a continuación estamos viendo el desafío de tocar la música en los pianos cerca de Parque Placentero y Soto Solitario. Les había comentado que ya habíamos tenido un desafío similar, pero teníamos que primero ir por la música. Y después teníamos que venir al piano, ponerla y empezar a tocar el piano. Sin embargo, ahora es diferente ya que solamente hay que llegar aquí, donde les estoy marcando el mapa, en esta montaña que está muy cerca del Parque Placentero. Y tenemos que tocar las notas que están a continuación en la partitura. En este primer caso, que es en Parque Placentero, es Mi, Sol, Do, Re, Mi. Y una vez que hagan esto, va a sonar una melodía que como detalle pues padre por estas épocas navideñas, Epic Games puso una música de navidad una vez que ustedes terminen de tocar las notas. Y bueno, aquí tenemos el primero. El segundo se encuentra muy cerca de Soto Solitario. Aquí se los voy a marcar también en el mapa. Está casi hasta el lado derecho del mapa, si lo ven de frente. Aquí estamos cayendo y aquí las notas son más. Tenemos que tocar Do, 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 Fa, 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 Mi, Fa, Sol, La, luego La sostenido, Do y otra vez La. Esta canción, por cierto, como detalle adicional, la que suena, se llama Los Doce Regalos de Navidad. O no sé si es el nombre correcto, pero yo la conozco así porque hay una versión que me gusta mucho. En dado caso de que ustedes quieran saber cuál es esta versión, se las voy a dejar en la descripción para que vayan para allá. Y pues bueno, una vez que terminen de tocar todas las notas, van a completar este desafío. Pasando al próximo es competir en una batalla de baile en una mansión abandonada. Y aquí van a necesitar la ayuda de un amigo. Puede ser cualquier persona random que también quiera hacer el desafío. Pero yo les recomiendo que sea alguien con quien tengan comunicación para que puedan hacerlo más rápido. Y van a irse aquí a esta localización. Es la mansión abandonada que está muy cerca también de Soto Solitario. De hecho es abajito del piano que acabamos de ver ahorita. Y también está muy cerca de la pista de Oasis Ostentoso. Y bueno, van a irse al sótano de esta mansión. Y aquí abajo es donde van a encontrar dos pistas de baile con un marcador en el centro. Y básicamente lo que tienen que hacer amigos es empezar a bailar en donde se prenda. Son como cuadrados que van a estar en el piso. Y en donde se prende el cuadrado ustedes tienen que ir a bailar ahí. Y el primero que llegue a cierta cantidad de puntos es el que se lleva el duelo, por así decirlo. No sé si el desafío les va a contar únicamente si ganan. Pero pues ya sea que ganen o no, yo me imagino que debería de contar. Y así es como se hace este desafío de competir en una batalla de baile en una mansión abandonada. Bien amigos, pues ahora vamos a pasar a ver la estrella secreta. Creo que este video no estaría completo sin también mostrarles la localización. Aunque si seguimos el mismo patrón de temporadas pasadas. Muy probablemente no sea una estrella sino un banner secreto o estandarte como le quieran llamar. Y en esta ocasión, esta semana, se encuentra en una de las nuevas localizaciones que se llama Elevación Escarchada. Entonces aquí en este lugar ustedes van a ver varias como casitas o fábricas muy pequeñas en color rojo. Y para que no se pierdan aquí les tracé una ruta en la que pues nada más síganme y van a encontrar ahí este estandarte. En dado caso de que algo llegara a cambiar amigos, pues se los voy a hacer saber en la parte de los comentarios. Pero yo espero que ningún desafío cambie, que todo sea como les estoy diciendo. Y sin más que decir amigos, pues los voy a ver en el próximo video de Fortnite. Gracias también de antemano a los que siguen usando mi código Waisosara en Apoya a un Creador. Y en dado caso de que todavía no lo hagan, si me quieren apoyar, por favor usen mi código. Me ayuda muchísimo, más de lo que se imaginan. Y bueno amigos, ahora sí los veo en el próximo video. Bye.